Hola, ustedes no me conocen, yo soy la estrella de las nuevas servilletas Elite, Elite Fiesta, que vienen con hermosas figuritas de mí. Estaremos juntos, en el colegio, en el paseo, y también en tu linda fiesta de cumpleaños. La Elite que tú conoces suave y absorbente, serviste de fiesta. Nuevas servilletas Elite Fiesta. Cada día una fiesta.